bienvenidos a esta edición especial de celda inspira nueva vía en el panchacoto aquí me acompañan edward sabona y steve medder ambos montañistas peruanos que han abierto esa nueva vía en el panchacoto qué tal chicos cómo están tal cari qué tal steve pues nada muy bien listos para empezar con la experiencia excelente bienvenidos bueno comenzamos de frente vamos a compartirles acá unas imágenes para que nos acompañen en el relato este cuéntenos chicos cómo es esta historia de este ascenso en el panchacoto es una vía transitada es una vía inhóspita cuéntenos un poco si miren a ver que me gustaría comenzar justamente aprovechando que está la imagen que está mostrando la cumbre es aquella que está al lado izquierdo de esa montaña que está con nubes esa nevadito que está ahí ese es el panchacoto yo conocí esta montaña en el 2017 creo aproximadamente que fui con unos chicos unos amigos en ese tiempo que llegamos hasta la aproximación del glaciar pero como llegamos tarde y además que empezó mal tiempo porque fuimos casi finales de noviembre nos cayó tormenta y tuvimos que bajar en una nevada y granizada que bueno la justa pudimos salir pero desde aquel tiempo yo dije bueno esta montaña está bonita y tenía referencia de que no tenía tenía mucho tiempo sin ser escalada así que dije bueno sería motivo para 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 hacerla no así que conversando con steve le pasé la voz a esta montaña no y este es le pareció interesante y bueno fuimos no exacto sí yo no conocía esta montaña antes conocí el lugar había escalado unas montañas en el circo de glaciar que se ve al fondo donde está el antachaire tres pero no había conocido esta montaña hasta que eduardo me hable de ese proyecto que me pareció bastante interesante porque tiene bastante pocas ascensiones acá vemos algunas imágenes entiendo que este fue la aproximación y esto ya estamos al pie del del ingreso a la montaña por ahí justamente esa parte rocosa tuvimos que atravesarla en realidad hay un acceso glaciar que que se puede hacer que creemos que es un poco más sencillo pero decidimos meternos por la parte más técnica para para explorar y para ver qué opciones daba esta vía no interesante y qué tipo de terrenos este encontraron en en la vía en toda esta ruta de exploración encontramos encontramos bastantes terrenos muy diferentes por lo cual la ruta es bastante interesante primero se encontró un terreno de acceso al glaciar que fue un poco técnico con una escalada de de morenas luego se encontró el inicio del glaciar donde se ve la foto ahora donde hubo secciones de hielo duro después morenas luego la pared oeste en sí donde encontramos un glaciar son las técnicas de mixto y son las empinadas de hielo nieve entonces la ruta tiene un poco de todo y es bastante técnica interesante en este asunto si permíteme sobre este tema justamente bueno y está la lagunita que está previo al al glaciar como todo lo que mencionaba steve implica que las personas que quieran el próximo año ya hacer esta ruta una próxima temporada realizarla eso no es una ruta para principiantes si tengan muy muy en cuenta es una ruta bastante técnica como ya mencionamos hay que saber escalar mínimo mínimo haber primereado o quintos grados porque hay pasos que hay que escalar literalmente y por un terreno que no es bueno en botas y con peso en la mochila y a oscuras entonces obviamente con interno no esto implica mucha de esa preparación luego hay que saber caminar en hielo y saber caminar en nieve hay que saber caminar con crampones en roca entonces él es es bonita la ruta por por esa diversidad que tiene y qué es lo que vemos ahorita en imágenes aquí es la salida de la canaleta de roca mixto alcanzando las pendientes superiores del glaciar para llegar a la meseta que no nos vemos acá vemos un escalador que creo que soy yo si estamos aquí empezando la parte final de la de la pala de hielo nieve que nos llevará en la meseta la meseta se verá un poco más adelante seguramente es el pie de la del triángulo somital más técnico de nieve en este sector estamos con pendientes todavía no muy fuertes que son fáciles y luego como un largo más alto entramos en secciones a cincuenta y cinco grados más o menos de de nieve si un largo bastante bonito porque fue exactamente un largo de de cuerda que le dimos de corrido de lleno hasta ahí todavía la nieve aguantaba no para ir porque estirco lo colo las estacas en la como puntos de seguro y ahí la estacas entraba bien había unas estacas que por y medio flojas pero la mayoría todavía entraba bien en el hielo y saliendo de eso ya es otra historia como la que vemos ahí en la imagen que vemos en imágenes que es esta grieta horizontal que parte prácticamente toda la la montaña entiendo que se llama rimaya correcto correcto acá estamos en la meseta glaciar que está más o menos a cinco mil trescientos cincuenta metros y observamos el triángulo somital la pirámide somital donde se ve la anima ya grande no y básicamente nosotros quisimos optar por la zona más difícil que es escalar directo en su pared la parte final no entonces encontramos una sección de rimaya donde pudimos pasar y continuamos frente hacia el hilo de roca que se ve en la pared y luego continuamos con la arista somital para alcanzar la cumbre bastante interesante con terreno un poco complicado porque la calidad de la nieve hielo estaba un poco un poco mala debido al calor seguramente con bastante porosidad burbujas de aire lo que nos complicó un poco el los seguros y aquí lo que yo quiero aportar algo puedes volver por favor cario la imagen anterior un amigo luego de ver el vídeo y las fotos me dijo oye ver pero ustedes pueden ir caminando por la arista de la izquierda y parece que parece que es sencillo no se llega más tranquilo porque se tiene que meter por ahí y como también mencionó este buscamos eh entrar por la la zona más técnica de de esta vía no buscar hacer justamente una vía con un grado interesante para justamente tener esa ese registro y tener la exploración de la vía y efectivamente y y hacemos la invitación a a nuestros amigos para que la próxima temporada puedan si desean repetir esta vía con su preparación de vida claro y puedan hacer esa arista que que seguramente se hizo en los primeros intentos que eso vamos a ver en unos momentos porque es la vía más natural y cuando bajamos bajamos por ahí y verdad es una arista muy bonita tranquila amplia eh que se deja subir muy bien y y está está chévere y hacia el lado derecho la esa arista también que se ve hasta abajo ahí yo sospecho eh que nadie ha subido por ahí eh también sería un reto muy interesante así que también les paso la voz a a los chicos que están viendo este video que vienen esas esas dos opciones para poder eh acceder a la cumbre y como dato adicional también en esta desde fue tomada la la fotografía nosotros fuimos avanzando hasta la cumbre pasando por la rimaya y esa pared final en en ensamble es decir que ambos íbamos avanzando sin dejar puntos sin que el puntos de reunión donde uno anclara al otro eh salvo al final de la de la zona de rocas que se veía el centro ahí que sí hubo un punto para colocar tornillos pero previamente a eso superar la rimaya ambos tuvimos que hacerla sin caer porque eh bueno si Steve caía yo tenía que aventarme en otro lado para aguantar su caída y si yo caía me lo traía Steve otra vez de abajo con unos seguros que estaban malísimos ¿no? ¿Cómo cómo sentiste Steve esos colocar esas estacas en en esa pared? Sí cuando pasamos primero la rimaya que que se pasó relativamente bien pero tenía un poco de aprehensión porque había que cruzar un puente de nieve no sabíamos mucho si iba a tener pero pasó y luego entramos en la pared cuando entré en la pared básicamente puse una estaca un poco más alto a diez metros y sentía que por debajo de mis pies estaba como hueco o sea la la estaca clava muy fácilmente casi con la mano y y podía tener de repente unos kilos de de peso pero no se sabía si era muy sólida ¿no? por la calidad de la nieve entonces he decidido continuar recto de tirar una un largo de cuerda de 60 metros y había visto un poquito a la mitad de la pared que había una una zona de roca y no pudimos protegernos muy bien en esta zona pero encontré una zona de hielo en en la cornisa somital justo después de la roca que era muy bueno y ahí se pudo poner los tornillos de hielo se hacer una reunión muy buena para para continuar el en la seguridad no es seguir con la cumbre bastante interesante el terreno y de verdad una muy bonita montaña de cumbre si fotona también a todo blanco no desde sí hasta el cielo si se perdió justamente un poco con eso porque en un intento anterior que tuvimos el día anterior llegamos a ese punto con muchísimo viento era muy incómodo y era un poco tarde entonces esta vez segunda oportunidad que fue el día siguiente fuimos buscamos ir más rápido para llegar más temprano y que la nieve sea también más compacta tocó menos viento pero igual así de nublado si es el momento en que llegamos ya no estaba tan bueno como para hacer cosas muy técnicas así necesitamos hielo no le vamos a encontrar o un tocaso muy poco pero la nieve era más como vestifla describió una nieve así porosa como si lo menciona y de ahí la vista que están viendo desde alrededor no y que dicho eso de paso hay muchísimo por hacer en esa zona exacto si hay decenas de rutas que se puede abrir con con bastante hielo o rutas mixtas que son bastante interesante en esta cordillera tan cercana a la capital no ya están en cumbre creo no si aprovechamos de la cumbre de conectarnos con el teléfono porque en estas montañas si hay línea en las cumbres no más quiere hacer una llamada tienes que tienes que subir un 5000 si lo mismo nos pasó en el sulcón en el sulcón también en la cumbre sur igualito arriba este había señal así es aquí si puedes volver a hacia la el paca y hacer un stop en la imagen podemos observar varias montañas interesantes que son muy pocas escaladas como él tú me dices y me tengo ahí acá por ejemplo acá se ve el nevado paca la pirámide blanca que hemos visto al principio más atrás y el inicio de la vida hubo unas fotos también está por ejemplo en esta montaña es interesante porque no tiene tantos ascensos pero es una de las montañas a mi opinión más técnicas de esta cordillera hay una ruta en la canaleta que se observa de frente está en la primera que va casi directo a la cumbre y es así es hay una ruta argentina que fue abierta en 2017 creo que es muy difícil que no tiene repetición y hay muchas rutas por abrir y a la derecha de esta montaña y otras montañas muy interesantes que tiene entre dos y tres ascensos nomás con un potencial de de rutas muy muy alto y técnico interesante acá se ve en la punta inglesa un poco más a la derecha y luego se observará el la punta el pico raquel el pico emérico en la touch aire 3 vamos un poquito cari a ver hacia el izquierdo sí entonces solamente para complementar esta zona efectivamente hay muchísimas montañas muy bonitas para para hacer pero desde luego y repito este sector no es para principiantes no es para personas que recién están comenzando no es para hacer un trekking de montaña no son vías para hacer escalada en hielo escaladas mixtas y que eso implica si bien es cierto vemos en las películas en los vídeos que se ve emocionante cómo está colgado con los violets en el hielo wow todo no pero hacer unas condiciones en las que se practica en Perú en realidad implica un gran compromiso de seguridad y de preparación porque en ese tipo de montañas dios no quiera pero si alguien por ejemplo tuviera algún tipo de ni siquiera accidente grave una fractura un esguince cómo sale de ese de esos espacios no y de ahí de salir si es que sale la montaña cómo sacarlo de vuelta y de ahí si no tienes movilidad cómo haces para llevarla otra vez a san mateo y después a un hospital es muy complicado entonces con esto a nuestros amigos que nos están viendo yo quiero eh hacer justamente este este llamado de atención no que si bien es cierto la el montañismo es muy hermoso pero implica mucha preparación para disminuir siempre va a haber un margen que no vamos a poder evitar pero para disminuir ese riesgo potencial de de accidentes que podemos tener implica preparación técnica definitivamente saber escalar saber hacer nudos saber rapel saber todos los sistemas y estar muy bien aclimatado y estar físicamente muy muy bien efectivamente como lo menciona edward es muy importante ese tema para explicarle por ejemplo en este ascenso demoramos 11 horas la montaña es bastante lejos del campamento base en distancia entonces cualquier problema que que podríamos eh que podríamos eh experimentar sería realmente muy muy peligroso porque nadie nos puede alcanzar y para regresar rápidamente al campamento es bien comprometido no existe helicóptero en en desde en el perú para para que nos ayude no hay ninguna manera para llamar a alguien y regresar rápidamente en la capital sería bastante peligroso perfecto muchachos y como ha sido la organización de esto tienen alguna recomendación para las personas que quieran hacer algún tipo de de expedición como la que ustedes han realizado sí primero hay que estar bien preparado hay que escalar roca primero para aprender las bases de la escalada cómo se hacen los nudos cómo se escala mejorar en eso tener una buena condición física y luego inscribirse en la escuela justamente con eduardo están muy bien ayudado para para eso y de ahí tal vez empezar con montañas fáciles para ver cómo están con su condición física y poco a poco avanzar con esta experiencia no eduardo tal vez puedes sí y también mencionar efectivamente tal y como como ya ha mencionado este dentro de de estas expediciones y y lo menciono así es porque él es bastante y es algo que que yo admiro y valoro muchísimo y me siento muy a gusto cuando es así él es muy meticuloso con el tema de planificación él está atento con cada detalle que cada cosa tiene que estar así como lo lo queremos sí o sí no es decir es decir la movilidad tiene que estar a tal hora en punto y tenemos que confirmar ese tema tiene que estar entonces para eso hemos contado con con personas con amigos que ya conocemos de muchos años que nos apoyan justamente con ese tema logístico también por ejemplo nuestro amigo Carlos Grijalva de San Mateo que él nos ha ayudado muchísimo con el tema de la movilidad porque tampoco es tan sencillo no es que agarras el carro y llegas allá y punto no ahora hay detalles que han cambiado ahí me ha tocado quedarme en la noche botado a medio camino y tener que caminar hasta el hasta el campo base porque hay temas con las comunidades que si no estabas si no eres de ahí no entiendes te vas a quedar botado hay una que hay que requieres una preparación previa y nuestro amigo Carlos nos ha ayudado muchísimo y siempre nos está ayudando es casi nuestro jefe de expedición de logística de expediciones y ahí de repente Kari puedes mostrar la foto y nuestros amigos a bueno un amigo más también de de la zona este Erenio que él se encarga de de con las asémilas de ayudarnos a llevar todo el material desde donde deja el carro hasta el campamento y nuestros amigos que que Steve ya conoce más tiempo con ellos yo también los conozco hace relativamente poco pero que son excelentes personas de nuestra total confianza que son jorge y antonio así es que ellos son así es y son amigos que yo tengo desde más de 10 años que vienen de paspa que es una comunidad cerca de guaras en la cordillera blanca y básicamente son personas muy serias puntual que nunca fallan y bastante serias en lo que hacen y no a nosotros nos ayudamos muchísimo por el tema de la logística en portar equipo ayudarnos por por ejemplo si hay un problema de cansancio nos ayudan a veces a a llegar hasta la piel a pared si habría un problema podríamos tal vez contar con ellos mucho más que con otras personas y también son son nuestros cocineros de lujo nos hacen comidas excepcionales y eso nos ayuda muchísimo para para descansar y enfocarnos muy bien en escaladas técnicas difíciles como esas no y nosotros por ejemplo eso mira es en esa comida imagínense es un campamento con tu cocinita y tu olla comiendo atún y que a veces nos ha tocado hacer eso pero mira tienes la posibilidad de comer eso entonces encendan otros vamos a buscar implementar ese ese estándar porque cuando uno va a hacer expediciones técnicas ir porteando que también se va a hacer y también se hace pero si tú vas a aportar 35 kilos de material de comida equipo etcétera por entre 6 y 9 kilómetros y al día siguiente hacer reconocimiento todo otra vez para aproximar material con otros 15 20 kilos y al día siguiente hacer cumbre bajar y después de llevar todo eso otra vez a san mateo y después a lima o sea se puede hacer por supuesto y nosotros estamos preparados a eso pero no se disfruta no 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 está concentrado en hacer cosas muy técnicas cuando ocurre una unas condiciones de esa manera no sino que se vuelve mucho más físico más de aguante más de resistencia pero lo técnico tiene que dejarse de lado porque porque el perfor el performance el rendimiento la energía de la persona se se pierde no hay ahí tú estás cuenta un poco más sobre tu experiencia al respecto exacto es a mi opinión es bastante importante tener un apoyo de estas personas para poder nosotros enfocarnos en en algunas escaladas que son muchas veces bastante psicológicas donde la altura es alta no estamos a veces muy bien climatado llegando de lima rápido y queremos hacer escaladas que son difíciles las escaladas que intentamos de hecho son nuevas son rutas que nunca nadie han ido no tenemos informaciones de ninguna persona y abrimos itinerarios entonces necesitamos estar bastante relajado mentalmente para poder concentrarnos en esas rutas y por eso es muy importante tener un soporte en campamento que nos ayuda a aliviar un poco la carga en otras en otros aspectos y también otro aspecto muy importante es que nos interesa ayudar a estas personas a que participen y desarrollamos de cierta manera un turismo de alpinismo que es nuevo en esta zona entonces estamos haciendo participar a arrieros locales abrimos esta zona al turismo y el futuro podría ser muy interesante para ellos sería fuente de ingreso para ellos y desarrollamos una nueva zona de montañismo local en lima así es así que todos nuestros amigos están totalmente invitados a hacer parte también de esta exploración de esta apertura pero siempre cuidando el espacio no botando basura y contando de manera justa y de manera armoniosa la palabra es la más adecuada de lo justo con las personas de la comunidad es decir que si vamos a por ejemplo de ereño que es el que nos ayuda con la el tema de la de las asémilas él está a la incluso está antes de la hora que le decimos nos espera lleva las cosas muy bien no se queja no te votas a sumamente serio muy responsable honesto y también hay que pagar lo correcto no puede estar regateando ay no y te voy a pagar menos que te parece no así queremos que nos traten de manera seria y respetuosa hagamos lo mismo con con nuestros amigos porque es parte de este flujo no si queremos que el montañismo nuestro perú crezca de manera ordenada y justa pues hay que hacerlo no yo he visto muchas malas prácticas que cuando sólo veremos en otro momento pero que hay en este lugar que está haciendo de a pocos empezando a desarrollarse este turismo de aventura y hagamos que crezca bien no excelente antes de irnos carina que nos olvidó mencionar este tipo rapidito por favor tú tú que tienes 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 más claras de estos detalles desde la primera vez que se hizo esta montaña hasta la última y nosotros más o menos cuántos años habrán pasado así es mira hemos hecho unas búsquedas aquí en internet porque hay muy pocas informaciones de esta montaña básicamente encontramos que en el alpine journal de eeuu esta montaña ha sido escalada la primera vez en 1938 por una expedición de británicos el líder era dodge y básicamente escalaron la cara norte de esta montaña que es una cara que ahora se ve muy rocosa donde no hay nieve y hielo y se ve un poco peligrosa el día de hoy por el tema de esta roca descompuesta así es luego de esta fecha en 1975 se anuncia que una expedición de suizos intentaron y escalaron también la cara nor oeste que está al lado de la oeste que nosotros hemos hecho que es básicamente la zona la más fácil del glaciar dicen que encontraron solamente un terreno exclusivamente glaciar sin ninguna dificultad técnica y que ellos estiman que es la cuarta ascenso o sea después de haber repetido otras expediciones seguramente la cara norte y nosotros hemos abierto esta ruta en la cara oeste la manera más técnica y directa que podría ser la quinta ascensión internacional y de todas maneras la primera nacional peruana excelente felicitaciones muchachos por por esta ascensión por seguir impulsando también el montañismo en el perú no y bueno y invitar también a los limeños no a aprovechar la cordillera central que tenemos relativamente cerca no y que tiene tanto potencial realmente por hacer bueno ha sido un gusto tenerlos el día de hoy en esta edición especial de sende inspira nueva vía en el panchacoto así que nos despedimos muchachos muchachos muchísimas gracias y hasta las siguientes muchas gracias buenas noches